La batalla del caos está a la vuelta de la esquina. El día de hoy te traigo los ratios de las cartas más relevantes de este set. Uy, un box. Pues vamos a empezar mencionando el origen de los datos. En esta ocasión revisamos 8 videos en inglés en los que se abrieron un total de 12 cajas y 6 videos en español en los cuales se abrieron 6 cajas. Y simplemente mencioné una pequeña advertencia de que los datos que mostraremos a continuación son estadísticos con fines informativos, por lo que no te aseguran que obtendrás las cartas que tú estás buscando. Y pues rápidamente la ficha técnica. Esta caja trae 24 sobres. En cada caja te deberían de salir 4 ultras y 2 secretas. Y cada sobre tiene 1 metalizada y 8 comunes. La colección está formada por 10 secretas, 14 ultras raras, 26 super raras y 50 cartas comunes. Y pues bueno, ya empezando con las super raras, vamos a comenzar con lo que son las más fáciles que van a obtener. Estas tienen un ratio de 1 cada 26 sobres y 1 cada 28 sobres. Esto quiere decir que cada una de estas cartas nos va a estar saliendo al menos una por caja. Y yo creo que aquí lo más destacable es Dark, Charmer de Obscuridad y también Vision with Eyes of Blue que es una de las nuevas cartas de soporte del Blue Eyes. Entonces estas serían fáciles de obtener en su versión super rara. En contraste, las super raras que más trabajo nos van a costar de obtener tienen un ratio más o menos de 1 en 48 sobres que viene a ser más o menos 1 cada 2 cajas. La mayoría son cartas de soporte como un órdico, es Force y también viene algún tema de los nuevos arquetipos como es Dinomorfia. En cuanto a las ultra raras que van a ser más fáciles de obtener, también tenemos unos ratios que van de 1 en 48 hasta 1 en 72 sobres que quiere decir que más o menos es 1 cada 2 cajas y ya en el caso más extremo que es Aydrin nos va a salir 1 cada 3 cajas más o menos. Por ejemplo Chaos Nephis se va a repetir bastante, también Dragonbite lo que es este soporte de Ursartic Radiation también se va a repetir bastante y lo que es DDD, el Deus Machinex también se va a repetir bastante. Y pues bueno, ya pasando a lo que son las ultras difíciles pues aquí es donde viene prácticamente lo más interesante y como es de esperarse de Konami pues sí, las que más estamos buscando van a traer los ratios más bajos. Las 5 cartas que se están mostrando aquí tienen el mismo ratio que es de 1 cada 6 cajas a destacar Master of Chaos y Blue Eyes Tyrant Dragon al igual que Flanderese van a ser cartas difíciles de sacar. Y pues bueno, en cuanto a las secretas que son fáciles de obtener por fortuna tienen unos ratios ya pues un poco más bajos de 1 cada 4 cajas, la mayoría de ellas y entre ellas está por ejemplo Blue Eyes Jet Dragon esa es una buena noticia el soporte de Blue Eyes va a ser bueno, en específico esta carta va a ser un tanto fácil de obtener y también Illusion of Chaos al igual que el soporte de Sword Soul el Sword Soul nuevo va a ser un tanto más sencillo de obtener y pues bueno, de alguna manera creo que son buenas noticias. Y pues bueno, ya pasando al tema de las secretas que van a ser difíciles de obtener pues la primera de ellas es el Zombie Vampiro este tiene un ratio súper bajo va a salir 1 cada 12 cajas es decir, en todos estos videos que revisamos solamente salió 1 entonces pues sí, consideramos que va a tener un ratio muy muy bajo y después de eso pues prácticamente están empatados a 1 cada 6 cajas las demás cartas que vemos aquí y pues yo creo que el más destacable es el Guardián Quimera y pues ahora sí vamos a pasar a los ratios en español aquí hay que hacer una aclaración los datos que revisamos son muy pocos recuerden, solo se abrieron 6 cajas entonces aquí esto sí puede que varíe mucho en cuanto a lo que estén experimentando cuando abran algún producto porque los datos son muy muy pocos entonces de todas maneras lo vamos a revisar pero mi recomendación es que se basen más en los datos en inglés que acabamos de revisar las súper raras que van a ser más fáciles de sacar es sobre todo tema de fuerza S retroactiva Magic Uribo va a ser fácil de sacar también lo que es el tema de la fusión definitiva y el Herrero Nordic pero todos tienen un ratio de 1 sobre 20 hasta 1 sobre 24 que quiere decir más o menos que nos va a salir 1 por caja pasando a las súper raras difíciles tenemos varias que tienen un ratio de 1 entre 72 sobres quiere decir más o menos 1 entre 3 cajas y pues aquí tenemos a la Reliquia Nórdica la Mayichica de Libromancia Dinomorfia y el agente de Libromancia tendrían estos ratios y también hay una carta que salió 1 en todas estas 6 cajas que abrieron que solamente fue intervención de Libromancia pasando al tema de las ultra raras fáciles de obtener vamos a ver que la primera aparición de Libromancia va a ser la más sencilla de obtener fuera de ahí lo que es Amo de Caos el tema de soporte de Flonderiz Timaus el dragón unido y el fantasma vampiro van a tener un ratio un tanto un poco más complicado ya que es 1 cada 72 sobres que es equivalente a 1 en cada 3 cajas pero aún así sería un poco más fácil que las que vamos a ver a continuación ahora sí las ultra raras que van a ser difíciles de obtener todas ellas tienen el mismo ratio que es de 1 cada 6 cajas y aquí vemos sol y luna que es una magia de juego rápido radiación osártica que es parte del soporte osártic nefis del caos y el ojade y el ojade y el ojade y dragón pica estas van a ser las más difíciles de obtener en cuestión de las secretas fáciles de obtener la primera y que más resalta y yo creo que es bueno para todos es ilusión del caos que es un ratio de 1 entre 2 cajas muy bueno la verdad y fuera de eso las demás que aparecen aquí traen un ratio de 1 cada 3 cajas por ejemplo el chico geek de libromancia el vampiro zombie el quimera guardián y el soberano siniestro alma espada entonces aquí vemos al menos me parece que el soberano siniestro alma espada e ilusión del caos coinciden con los datos en inglés y pues ya pasando al último apartado de las secretas más difíciles de obtener que tienen un ratio todas ellas de 1 cada 6 cajas pues tenemos a prohibida la venta y el hoja de cosmoclor dominio dinomorfia y dinomorfia terricia esta ocasión participaron más youtubers en la apertura de estas cajas y pues ahí tenemos una división la mitad abrió dos cajas y la otra mitad solamente abrió una caja en cuanto a los youtubers en español abrieron una caja cada uno de ellos y fueron 6 los que hicieron una apertura de caja por último vamos a pasar al listado completo de todas las cartas que salieron en estos videos con el ratio de cada una de ellas por si la carta que te interesa no salió en las secciones anteriores aquí puedes ver el listado completo con más calma de tenerlo y pues bueno ver si la carta que buscas está ahí recuerda que los ratios vienen en uno cada x sobres y la recomendación es que si vas a armar alguna baraja del arquetipo nuevo pues si te conviene comprar la caja si vas por cartas por una por dos cartas la recomendación es cómpralas de forma individual si te agradó este tipo de información considera suscribirte ya que vamos a publicar de forma periódica estos videos cada que Konami publique un nuevo producto también vamos a estar abriendo este producto en la siguiente semana así es que quédate atento y nos vemos el próximo Yu-Gi Unbox Yu-Gi Unbox